Hazme un favor y ya no salgas, eres muy aburrido Hay que tener cuidado con estos comentarios Ustedes pensaban que no leíamos los comentarios, ¿verdad? Jera es tan desagradable Me siento atacado, no estoy soportando La neta yo no quiero seguir ¿En qué momento se puso extensiones, David? No son extensiones, H, R, G y T, sí Cabello natural Mira, jálale pues, jálale Espérate ¡Jala! Yasmín Ibarra De vivo con el sueño que algún día Jera sea mi novio Hay una canción que es de Axel Catalán Que dice de los sueños y de las pesadillas También hay que saber despertar Creo que eso es difícil que suceda Pero muchas gracias por soñarlo Mamona Dice Carla Núñez Toxic versión Sebastián Pero como que esa versión estaba medio hinchadita, loco Mucho de Britney no tenía, loco Fátima B. Cejas dice Medio que Leo le está dando duro a los tamales Pero está guapo así con más carne Y no solo los tamales También los taquitos, a los burritos, a las tortas A las fritangas Te manda besos tu osito cariñosito A ver si estoy bien gordo ya No Ginebra Rodríguez Ya me tiene harta Ever, la mayoría de los vimos en el 5 Y no repetimos cada 5 minutos Esto debe ser porque yo siempre he mencionado Que no tengo cable, nunca tuve cable Que yo no tuve cable, chavos Ya, comprendanlo, por favor Perdóname, Ginebra No todos somos privilegiados Para tener televisión de paga Películas, Illuminatis Y videos bizarros Y Barbón de Llorón No quiso harina a la nena Tus complacencias Películas, Illuminatis Y videos bizarros Nos dice Sandan David, quiero que me haga 3 hijos ¿Se puede? No, no se puede Los voy a tomar como un lago Pero no, no se puede Stone Serrano Realicen un video Pero sin ligera Se me hace muy brusco Y nada simpático Para realizar los experimentos Será muy tu opinión Stone Serrano Pero a mucha gente le gusta Así que vas a tener que soportar Ay no, me van a odiar más Después de este video Porque acepté Dice el buen Roberto Dimas Se le salen las chiches A Lever No La producción piensa Que aquí existen Puros Leos Puros Davids Compran pura ropa chica Y este es el resultado Se me salieron los senos Senos al aire Jessica Paris Medina Díaz Nos dice Cuando aún no ha finalizado el año Y ya estás Y pone una foto mía Con un chongo Con el peor chongo Que he tenido en mi vida Pues mira No fue mi mejor momento tampoco Estaba demasiado cansado Y yo creo que se refleja muy bien En la imagen Y me doy penita La verdad Fernanda Siento envidia de esas sillas Santísimo Cristo Se me están pasando Muchas cosas por la mente Tú no sientas envidia por nadie Ven siéntate aquí Tú puedes ser la silla El día de hoy Y sirve que me susurras Que te está pasando por la mente Ay es que es muy guapo C.G.I.S. Jaja no mames Sebas Mirándote bien Eres igualito Al padre dinero No serás un hijo del pecado Güey si me parezco ¿Cómo van a ser las mismas? Carla D. Me encanta ver a Jera En los videos Ay muchas gracias Gracias Carla Se agradece muchísimo Un poco de apoyo Entre tanta mala vibra El buen David Cervantes Eder es muy guapo No hombre hermano Muchas gracias Me sonroja A Leo ya se le subió Qué flojera Me está c***ando La neta me están incomodando Estos comentarios Güey Es que La neta la raza Es bien c***a Güey Ya la c***a La neta yo no quiero seguir Ah no se crea Es broma Es broma Mira la verdad Te voy a ser muy sincero Me dicen el palomo Porque donde quiera La c***o Rubí Sofía Adorno Cotsony Jera estás pasando de lanza Con David Ya no se ve tan tierno Como antes Ahora es muy fastidioso Pues es que así nos llevamos O sea No se ve en cámara El otro lado Pero Es recíproco Es mutuo Y es acordado Imágenes inéditas De David Dijera Después de grabar Los videos De experimentos Yair Maeris Que ever se avienta El meme De Wendy Con las trenzas Oye ahorita que anda De moda Wendy Que perrote la neta No estaría mal Pero mira lo hago Sin trenzas Si en edición Me ayudan a poner Las trenzas Ahí está El de Jean Paul Ortiz Cerna Dice ¿Por qué todos los hombres De ese programa Tienen pelos Por todas partes? Que yo sepa Todo el mundo Tiene pelos Es que hay comentarios Bien estúpidos De verdad Y luego este Esa perra mamada ¿Qué? Y luego Alonso Caballero Dice Gracias por sacarnos Esas carcajadas Ok chicas Hashtag Berta Es que Berta Fue la mamada El gordito no Berta sí No esa Berta ¿Cómo no van a hacerlo El mismo? Y es una foto mía Con el peor chongo Del mundo Y la chimoltrufia Pero lo que no saben Es que fuimos separados Al nacer Una triste historia Gerardo Ruiz Que verde paquita Es lo mejor que me ha pasado En la vida Oye La neta en ese video Yo vi y leí Todos los comentarios Son muy bonitos Son muy chidos Es lindo escuchar Esos comentarios Y luego dice Gerardo solo se cree Mucho solamente Porque tiene sus ojos De color azul En primer lugar No son de color azul Y en segundo No me creo Soy Ay que perra Sup son Leo pronto Abriendo el OnlyFans Ja 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 Yo pensé que ya sabían Que tenía OnlyFans Ay promo Este mes Estamos en descuento Vamos nena ¿Cuál es su nombre? Edic Rodríguez Sebastián Hazme un favor Y ya no salgas Eres muy aburrido Se nota Que te subiste Un ladrillo Y te mareaste Hay que tener cuidado Con estos comentarios Porque no saben Lo tanto Que me valen Madre Sigamos con la vida Luis Ángel Mesa Jera me prende Muchis Si 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 Pues muchas gracias No te vamos a juzgar Por lo que Hagas O dejes de hacer Antes o después De ver un video O incluso durante Que rico Siento que David huele A trapo mojado Me siento atacado No estoy soportando Pues mira Yo considero Que no huele feo Pero Probablemente he salido aquí Oliendo a puro huevo ¿El de quién? Es una buena pregunta Yesca Antonio Ah Como chilla la niña Con el Ever ¿Por qué? ¿Tienes una hija Y cuando me ve llora O por qué? No entendí tu comentario Pero bueno Yesca Antonio Cuídate mucho Espero nunca Taparte en la calle Ay que hombre Tan enojador Chao Lantian Chinchón ¿Qué? ¿Quién? Jera es tan desagradable Ah ¿Por qué son así? ¿Por qué me ponen Puros comentarios feos? No estaba preparado Amigos Mira El queridísimo Benchorts Que te mando un saludo hermano Me dice Menos el de gorra Y ni te topo Bueno El contexto rápido Es que En un video Pude haber mencionado Que pues Que el Benchorts Pues no me cabía muy bien Lo confundí con el Jacob Wong Eso sí pueden ponerlo No se crean No güey Ya lo estoy C***ando mucho Ya cortale güey Ya no quiero Música Música Gracias por ver el video.